¡Muy buenos días a todos! Soy Fulagorn y bienvenidos a Pokeboloro Zonelok Bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y vamos a continuar, estamos aquí en la calle Victoria Y hoy sí que sí que sí que sí que Vámonos a meternos en lo que viene siendo, lo que viene siendo ya de ya Dentro de la calle Victoria, que ya estamos dentro Pero vamos a pasarla y sobrepasarla Espero que se me cago en la cona Tenemos que enfrentarnos contra todos los entrenadores de esta calle Victoria El reto folagorniano por así decirlo Tengo cuatro vidas, tengo que pasarme a todos los entrenadores Sin, espero, sin ningún problema y sin perder ninguna vida Por supuesto tengo que ir a por todos los objetos Y luego después sobrepasar esta liga, perdón, esta calle Victoria Para meternos ya de lleno en la liga Pokémon O por lo menos plantearnos ya esta liga Pokémon Que no sé cuándo será, si este fin de semana O realmente no lo sé, porque este fin de semana estoy bastante ocupado Así que no sé si voy a poder hacer el directo Además el directo tengo que prepararlo bien porque es un directo, digamos, benéfico Así que ya os explicaré cómo hacerlo y tal y cual Así que dentro de esto, dicho esta introducción, creo que podemos comenzar Así que venga, sin más de lo que tenemos en nuestro equipo Pokémon Empezó bastante lento, estoy un poquito retarde hoy, ¿vale? O sea, no me lo tengáis en cuenta Fola, llevo mucho tiempo sin decir que esto es un poco retarde Es verdad, llevo mucho tiempo sin decir que estoy un poco retarde Así que hoy, hoy me lo vais a permitir, me cago en la cora En fin, tenemos a Roro al 37, ¿vale? A Cielo al 38, a Kokolis al 40, a Alex al 37, a Azura al 36 Y a Tabletor que tiene el repartir experiencia Que está subiendo bastante rápido de nivel Tabletor me puede servir de cara a cualquier Pokémon, sinceramente Porque tiene pájaro usado y es muy interesante Pero que ayudando a eso, pues como que no El único problema de esta calle Victoria que veo Es el tema de la... De... bueno, aparte de los objetos El tema del repelente, que no tengo repelentes Me cago en la cola y eso sí que es un puto problema No tengo... ¡Suscríbete al canal! Y dando eso, pues como que no El único problema de esta calle Victoria que veo Es el tema de la... De... bueno, aparte de los objetos El tema del repelente Que no tengo repelentes Me cago en la cola y eso sí que es un puto problema No tengo muchos repelentes, por así decirlo Me quedan tres máximos repelentes... perdón ¡Piedra hoja! ¡Piedra hoja! ¡Sí! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Chocar esos cinco! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Piedra hoja, joder! ¡Piedra hoja! ¡Piedra hoja, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, tío! Vale, no es la hoja que me vale lo mismo, vale ¡Chocar esos cinco! ¡Me cago en la cola, eh! ¡Quiero que todo el mundo deje un puto like, vale! Empezó un poco retarde De hecho, no tenía ni en mente Que me saliera una piedra hoja Ni mucho menos Y que quería, joder Pero, coño, no, no, no No era el primer hojata que encontramos Ahí está, chocar esos cinco Y solo falta que toque la piedra a fuego O sea, increíble No me lo creo Vale, vale, vale Lo vamos a utilizar lo que viene siendo ya O sea, pero vamos, ya de ya ¿Dónde está la piedra hoja? Dame la piedra hoja que la quiero ya de ya, vale Piedra hoja, aquí está La usamos y se la damos a nuestro querido Elix Para que evolucione en baile pluma Ahí está, joder, no me lo puedo creer ¡Ja, ja, ja! Increíble, tío Increíble, de verdad, eh Increíble O sea, putamente increíble ¡Ja, ja! O sea, increíble, tío Estoy flipando Ahí está, baile pluma No quiero que pueda Soy baile pluma, eh Véale, con esa sonrisa tan Tan mágica que tiene No me lo puedo creer ¡Ja, ja, ja! Hostia puta, tío Hostia puta Además, es que No lo estaba leyendo Y yo qué sé, tío No sé, tío No, no, no O sea, no, no sé Yo creo que es que Cuanto menos lo esperan Más rápido Te salgo así por el estilo Solo falta que ese objeto Sea la piedra a fuego Es la piedra a fuego Y te juro, te juro Que me corro vivo aquí ahora mismo Me, me, te lo Os lo juro, eh O sea, os lo puto juro En fin, que me sale un ¡Dialga! ¡Hola, dialga! No, no, no Huimos, no puedo escapar No me toques el pene No me toques el pene, dialga No me toques el pene, dialga Golpe umbrío Huimos, por Dios No puedo escapar Me cago en tu cona, dialga Me cago en toda tu cona Por Dios, eh Qué cascada le quitaba Me cago en mi cona, eh Me cago en la cona Este dialga es un problema Este dialga es un puto problema Ala de acero, cascada Lo va a quitar muy poco Vamos con Rorro Giro bola Me quita nada Sofoco y mátale Mátale, mátale, mátale No le matas, en serio Otro sofoco debería matarle Ah, sofoco, vale, muerto Vale, muerto, muerto, muerto Vale, vale, ya está, ya está, ya está Vale, lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Tengo alguna cuerda huida O algo así por el estilo Tengo cuerda huida Porque es que, a ver Es que me ha tocado Cuidado, es un problema ese dialga, eh Dialga es un puto problema No tengo ninguna cuerda huida Ni nada por el estilo En serio, real, ni ni Vale, tengo una Tengo un super repel aquí Ahí está Fola ha utilizado el super repel Vale, lo que vamos a hacer Va a ser irnos a curar Porque lo necesito Lo que viene siendo ya El problema es que no sé Si puedo ir a volar Eh, perdón Eh, puedo volar A la entrada de la calle Victoria Porque estamos ya a la entrada Y evidentemente Prefiero lo que viene siendo Eh, esperar O sea, ya que estoy al principio Pues irme a curar Y aguantar todo esto Porque estamos aquí En el inicio En el principio El problema es que aquí No hay nada Y no puedo curar Perdón, ¿no puedo volar aquí? Es que no estoy muy seguro Si puedo volar o no puedo volar El único que puedo volar Es aquí ahora mismo Ya a la dos A ver, vuelo Tiene chachara What the fuck ¿Podemos volar aquí? Vale, sí Puedo volar Así que vale Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente ¿Ok? Vamos a ir a A Ciudad Centrino Mismamente Vamos a comprar Máximos repelentes Nos curamos Y nos metemos ya de lleno Otra vez en la calle Victoria ¿Vale? Porque tampoco quiero perder Mucho el tiempo Pero hermanos, ¿eh? Piedra hoja O sea, ya está Ya está, hermanos No me lo puedo creer Quiero que me salga Una piedra a fuego hoy O sea, sería ya Sería ya el culmen Sería ya el culmen De los culmen Si me toca una piedra a fuego Pero bueno, ya no me voy a quejar O sea, un Baileplum Me da un golpe de calidad Increíble Además, sabéis que Gloom Era un gran Pokémon Y Baileplum Evidentemente mejor Porque es una evolución Así que me cago en la con Además, prefería Baileplum Antes que a Velosom Evidentemente En la piedra que me saliera Pues iba a ser Baileplum O Velosom Pero en este caso Yo Baileplum Así que de puti madre Además, la piedra a fuego Era en teoría Mucho más complicada Que conseguir la piedra a fuego Y la piedra a fuego Se puede conseguir siempre Después de cuando Bueno, cuando me pase la liga Pokémon Puedo ir a canto Puedo ir a hablar con la abuela de Bill Enseñarle a Glorite Y me da una piedra a fuego Así que en teoría la piedra a fuego No es imposible de conseguir Dentro del juego O por lo menos No establece un azar Por así decirlo Porque sí que puedo conseguirlo Pero claro Quiero conseguirlo antes de la liga Pokémon Y lo conseguiré No lo sé Está la calle Victoria Ahí entre medias Así que veremos a ver En fin, voy a comprar No, esto también Bueno, sí voy a comprar unas cuantas Tengo mucha pasta Así que voy a comprar Unas diez aproximadamente Me importa, me vale verga Ahora hablaremos con este pavo de aquí A lo mejor nos da una piedra a fuego O lo que sea Me da igual Y vamos a comprar también Máximos repelentes Y cuerda huida también Por si las moscas No, no, no Con nada de las conas A ver, cuerdas huidas Voy a comprar Unas once No creo que necesite más Sinceramente Y compramos también Máximos repelentes Ahí está Con máximo repelentes Compramos Unos veinte Yo creo que con ve Con veinte vamos bien, ¿verdad? Yo creo que sí No estoy muy seguro Pero bueno, yo creo que sí En fin, por dicho Esto ya está Ahora sí que sí Madre mía, tío La piedra a hoja, tío No me lo creo Más por fin, tío Por fin Vaya atrás Sí me da igual, mamá Me da igual, mamá Cuando me llames Te voy a decir Mamá, he encontrado La puñetera piedra a hoja No me lo puedo creer Es increíble, tío No me lo he parado Para nada No sé, no sé, tío No sé, además Hoy estoy como muy retarde, tío Hoy estoy como Vamos a grabar un capítulo De Pokémon Pues porque sí, ¿no? Porque yo que sé Tampoco puede ser Súper épicos todos Pues hoy ha sido épico Es que es que es increíble, tío Me encantan los rándalos por esto Porque en cualquier momento Te puede pasar cualquier cosa Ese diálogo Me podría haber dado Tras, tras, por detrás Pero muy tras, tras, por detrás Madre mía Todos bugueados Dios, todos bugueados No quiero bugs No quiero bugs Así que venga, adelante Ahora vamos para allá Entramos en la calle Victoria Ok, Mackey Calle Victory El principio del fin El principio del fin Vale, nos formamos el máximo repelente Tengo aquí un super repel Pero quiero ponerme el máximo Máximo repelente Máximo Aquí está Máximo repelente Lo usamos Y de hecho voy No puse Ah, no pusearlo porque tengo uno Vale, vale Ok, Mackey Vale, voy a poner a Elix Para ver cómo sale Elix detrás, ¿no? Porque quiero saber cómo yo lo sé Ahí está Mira, miale Miale, tengo una flor ¿Qué pasa, Elix? ¿Qué me cuentas, Premo? ¿Qué me cuentas? Ahí estamos Mordecadix ¿Qué pasa? Elix observa con atención Lo que tiene a su alrededor Claro que sí, Elix Claro que sí El repelente ha dejado el efecto Madre mía, por Dios Empezó muy lento el episodio Pero a ver Ha merecido la pena Vale, ya está Ya está Da igual que haya empezado lento Lo único que he conseguido ha sido la pena El máximo repelente O sea, con eso es más que clave Me cago en la gona Por cierto Hoy por la noche Aparte de la final de la Champions Que yo lo sé Que lo sé, ¿vale? Lo sé Lo voy a ver La voy a ver Después a las 11 de la noche Horas península La española Se estrena Pixelmon Quiero que le deis un apoyo increíble De verdad Quiero que lleguemos a una cifra Muy alta de la Aix A 40.000 En la Aix Hemos pedido 40.000 likes Bueno, ya lo veréis en el episodio El episodio es muy bueno Muchas risas Bueno, la gente que ya ha visto Pixelmon Sabrá lo que es Me cago en la gona Pero hay mucha gente que no sabe Lo que es Pixelmon Yo digo que le deis una oportunidad Lo dije ayer Y lo vuelvo a decir hoy Porque repito Que la serie va a ser Putamente increíble Putamente, putamente increíble En fin, venga Vamos por aquí Que quiero coger Ese objeto de aquí Como sea la piedra a fuego Y me parto la cara Me parto la cara Piedra, agua fresca Bueno, bueno, bueno No está mal No pa, no pa, no pa No pa, no pa No le voy a hacer un feo A esa agua fresca Pero joder Tío, me esperaba yo que sí Ya algo espectacularísimo Aquí tiene que haber algo por huevos Aquí tiene que haber algo por huevos No hay nada ¿Nada? ¿Nada? ¿En serio? ¿Ni aquí? ¿Nada? ¿En serio? No se me esperaba algo Pero ya veo que no En fin, de momento No he visto ningún entrenador Y estoy obligado A capturar todos los entrenadores A capturar, sí A capturar todos los entrenadores Claro que sí Estoy súper obligado Me cago en la cola No, pero a pelear Sí que sí que sí que estoy obligado Vale, repelente Deja de efecto Da igual Tengo 19 más Así que no tengo ningún Maldito problema Y vamos para adelante Eso es un objeto Esto tiene que ser un objeto Es un despertar Eso es lo que va a necesitar Mi... Es Snorlax Despertarle Cuando estemos en canto Si es que llego Que creo que sí Y espero que sí Vamos a ver Aquí hay un montón de objetos Que quiero coger Me cago en la cone Y ningún entrenador No hay ni uno, tío ¿Qué cojones? ¿Dónde están los entrenadores? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay algún entrenador aquí Que quiere apelar conmigo? Creo que no ¿En serio? A ver, venga Folana ¿Qué te pones agujero? ¿Por qué? Pues porque puedes Porque puedes Claro que sí A ver, un momentito Un momentito, Premo Vamos a hacer fuerza aquí Que quiero coger ese objeto No hay ningún entrenador aquí En la calle Vitora Lo mismo El reto fue la gordiana Pues se va a la puta No sé yo En fin, a ver Dime qué es Dime qué es Una piedra a fuego Sería increíble Abono lento What the fuck Abono lento Supongo que esto será para Para las vallas No, deduzco No lo sé En fin, aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo No, no, no No tiene ninguna pinta Aquí tampoco nada Pues venga Sube escaleritas Folana Y hay que meter Lo que me dicen Las piedras Por los agujeros ¿No? ¿No? ¿Por aquí puedo pasar? ¿Puedo pasar por aquí Sin caerme? Oh yeah Oh yeah Porque aquí hay un objeto Yeah Eter máximo Bueno, Eter máximo Y puedo hablar de cara A la liga Pokémon Y además me vale bastante Así que gracias Gracias, gracias Pero una piedra a fuego También nos ha estado Bastante clave El repelente De dejar de efecto Me da igual Tengo 18 más No tengo ningún problema A utilizar ningún repelente Vámonos Ahí está la salida De la calle Victoria No sé si es la salida Salida, salida O el qué cojones No hay ningún entrador aquí, tío Te juro que pensaba Que había algún entrador O sea O lo puto juro O sea Os juro por mi vida Que pensaba que había algún entrador aquí En esta calle Victoria Pero ya veo que no Así que De momento fácil Creo que está Dislike Eso sí que sigue Creo que está Dislike por aquí Es decir Justo antes de entrar a la liga Pokémon Creo que hay pelea con Dislike Creo, eh Si la memoria no me falla Creo que sí Aún así tendría que levelear Vale, por aquí no es Desde luego Así que tiene que ser En alguno de los agujeros De aquí de la izquierda Así que quiero llegar ahí Para coger ese objeto Porque hay que hacer tres golpes rocas Pero bueno Venga, nos metemos por aquí Y a ver a dónde me lleva esto Ok, Mackey Esto me lleva a este objeto Que es un fósil raíz Un fósil No está mal, hermanos No está mal un fósil Aunque sinceramente Me vale verga En fin Subamos por aquí de nuevo Y esto me lleva ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Al inicio? Esto no es el inicio Ni mucho menos Vale, aquí lo de la golperroca Así que vamos a utilizar Tengo golperroca Tengo golperroca Tengo golperroca No tengo golperroca Con ningún Pokémon En serio, Rillinica Tengo golperroca De hecho, ¿tengo la M o golperroca? Creo que no, eh Creo que no Y ese objeto me lo voy a perder No me lo puedo creer Es verdad No tengo la M o golperroca No tengo la M Oh, me cago en la cola No tengo la M o golperroca Espero que eso no sea Piedra a fuego, eh De verdad O sea, a ver Entre tú y yo Entre tú y yo no puede ser Tío, ya la probabilidad O sea, ya me ha tocado una piedra hoja Una piedra algo hoy O sea, hoy Que dentro de esta calle de historia Ya una piedra a fuego O sea, como eso Como eso sea la piedra a fuego Me cago en la cola Hoy no voy a conseguir ese objeto Espero que no sea la piedra a fuego De verdad te lo digo, eh De verdad te lo digo, vale Ahí está el final Vale Ahí viene, hermanos Ahí viene, hermanos Y quería primero ver Y dar un rodeo más Por la calle Victoria Pero este tío no me ha dejado Espera ¿Qué espera? Es manzana En fin ¿Vas a participar en la liga Pokémon? Creo que estamos muy cerca De la serie de la calle Victoria Pero te has dado cuenta Por aquí no había ni un solo entrenador Es verdad, es cierto Bah, son todos unos inútiles Si tú has conseguido llegar hasta aquí No debes de ser tan patético Como aquellos Patética, perdón Pero no irás mucho más lejos Prepárate porque pienso Hacerte pedazos aquí mismo Vale, vamos por allá Última pelea Antes de Pelear Contra la liga Pokémon Que si no es mañana Será pasado probablemente Pero ahí está Rival Dislike Seis Pokémon Me saca un Abra Vale, vale Vamos a calmarnos Con un Abra de fácil Sencillo para toda la familia Aunque para Elix Tipo Veneno Me da a mí Me huele a mí De que no, vale Así que nada Sacamos a Cocoliso Que Cocoliso reviente Se abra de un Hidrocañón O un Salpicar O un Cascada O lo que sea A ver que hace ese Abra Paranormal No me va a quitar mucho No me va a quitar mucho No me va a quitar mucho Me quita bastante Pero menos de lo normal Vale, otro paranormal De lo normal Porque me ha hecho paranormal En fin, vale Otro paranormal Que a ver si me va a dejar A mitad de vida Aproximadamente Un poquito más quizá Pero me ha quitado Me ha quitado su porcentaje Así que este Abra Ha sido worth it Para el capullo, eh Mucho cuidado Porque Miquicoliso Es el Pokémon más potente que tengo Y no sé cuál será El Pokémon más potente Que tenga este Dislike Pero cuidado hermanos Que esto es una pelea seria Que tiene seis Pokémon Que un Abra es fácil Pero no va a tener Seis Abras, eh Ya lo digo Espero que tenga un Ratata Un Capullo Un Metapod O lo que sea En fin, que más me sacas Que más me sacas hermanos Que me sacas Que me sacas Un Megarium Vale, vale Megarium ya es algo más serio Encima un Starter Vale, Megarium es tipo Planta puro Si la Memoria me falla Si la Memory Perdón, no me falla Creo que Rorro Con Humareda Más sofoco Creo que podría hacer una buena labor Espero que no tenga Nada raro este Megarium Espero que no tenga Ningún ataque tipo agua Puedo tenerlo Porque estamos en un Rando Lock Por favor Por favor Megarium Nivel 37 El mismo nivel que Growlithe Evidentemente Megarium Tiene mejores estadísticas Que Growlithe Porque Growlithe No es Arcadine Pero venga Vamos por allá Humareda Hueso Meran No me lo puedo creer Hueso Meran Tipo tierra No, Rorro Rorro No, no, no Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no El número de golpes es dos Humareda Vale, hay que cambiar de Pokémon Me cago en su puta vida Me cago en su puta vida Me cago en la cona de las conas La Humareda le mata Le mata, le mata, le mata No le mata Vale Hay que cambiar de Pokémon obligatoriamente Va a hacer Hueso Meran de nuevo Va a hacer Hueso Meran de nuevo Creo que Ciarell Incluso Elix Podría hacer una buena labor Vamos con Elix Que es tipo Planta Aunque el tierra Bueno, sí, creo que sí Creo que Bueno, sí Podemos hacer algo Podemos hacer algo en este Elix Puño Mareo En serio Puño Mareo De verdad Me cago en toda la cona Se va a confundir Vale, Leplum Elix No te confundas No se confunde Perfecto Vamos con Bombalod Y debería matar a ese Megarium Otro Puño Mareo No me lo puedo creer Vale, por lo menos no se confunde Y la Bombalod Tiene que matar a ese Megarium Tiene que matarle Tiene que matarle Tiene que matarle Muere, muere, muere Muerto Ahí está Pensaba que se quedaba un PS Pero no Vale, vale Uf, cuidado, eh Combate jodido, eh Combate muy jodido El que tenemos aquí, eh No tengo Recordamos que tenía la MT Espora Pero no la he utilizado Y eso puede ser un problema Un Macargo Vale, Macargo Es poesía para mis oídos Porque Ciarell Va a poder contra ese Macargo Que es tipo fuego Así que Ciarell Hazle lo que sea Da igual, eh Lo que sea Me da igual Salpicar Salpicar no tiene Surf o Salmuera Vamos con Surf primero Y luego Salmuera Si es que no le mata de un Surf Solo más rápido Es perfecto Que niveles se me carga Nivel 37 Ciarell tiene más nivel Y aparte No es una Malita Roca Que es muy lenta Ahí está Macargo Debilitado Fácil, sencillo Y para toda la familia Una evolución final Como veis ya casi todos son evoluciones finales Excepto se abra Que no sé por qué no era un Cadabra O un Alakazano inclusive Pero bueno, ahí está Vamos por allá Repito El juego está randomizado Para que sea complicado Cuanto más nivel tengan los Pokémon Repito Puede que en la liga de Pokémon Sea fácil En teoría No tiene por qué Pero canto Ya sí que sí Que va a ser la Hecatom Y va a ser súper complicado Pero bueno Eso ya veremos Primero Combate a combate Y Pokémon a Pokémon Primero tenemos que vencer a ese Pichu 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 En serio Pichu Que cago ahí Pichu Me cago en la cola Cocoliso Revienta a ese Pichu Le canto Es Pokémon Pichu A nivel 38 Es una mierda Como un castillo Vamos con Salpicar Retírate En serio Electri-Bayer Vale Aquí tenemos un problema Electri-Bayer 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 No me lo puedo creer Madre mía Salpicarlo Que reviente Golpe crítico Vámonos Pum Vale, vale, vale El siguiente Salpicar Le mata seguro Pero creo que ese Electri-Bayer Va a ser más rápido Espero que no tenga Ningún ataque tipo eléctrico Si lo tiene Bueno, si lo tiene Que lo haga Si lo tiene Es Electri-Bayer Que lo haga Que no tenga Ningún ataque tipo planta Por favor Que no tenga latigazo O algo así Por el estilo Como lo tenga Cocoleso muere Y pierde una vida Y Cocoleso es clave En la Liga Pokémon Como pierda Cocoleso Antes de llegar A la Liga Pokémon Estamos en la Veno En la Z absoluta Así que mucho 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 cuidado Por cierto Creo que dejéis aquí abajo En los comentarios Que rutas me quedan Por capturar Porque mañana no iremos a O si es que no lo sé Si mañana Mañana seguramente no sea La Liga Pokémon O si es que No lo sé No lo sé, vale No lo sé Mañana ya veremos En fin, venga Adelante Adelante, adelante Aún así tendré que hacer El horario de Liga Pokémon Vamos a hacer un vlog Ya veremos hermanos Es que Es que la cosa Está complicada Para hacerlo en directo Pero bueno Tendré que hacerlo en directo Bien Vamos por allá Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Venga Electrivire Vamos primero a vencer A este Electrivire Vale, no voy a cambiar De Pokémon ni mucho menos Vamos con Hidrocañón, ¿no? Vamos con Hidrocañón Hace Martilla Martillazo Vale, cuidado Martillazo Cocolizo, Cocolizo, Cocolizo Vale, menos mal Hidrocañón Va a reventar a ese Electrivire Y ahora tengo que cambiar De Pokémon obligatoriamente Vale, le quedan dos Pokémon Uno de los dos Es Pichu Que Pichu me vale verga Y el otro es otro Que no sé cuál es Electrivire Nivel 40 Uf, Cocolizo Uf, Cocolizo Menos mal que el Salpicar Ha hecho críticos Si no llega a hacer críticos Y Salpicar No sé de lo que estaríamos hablando Porque el siguiente ataque El siguiente Martillazo Me hubiese destrozado bastante Pero bueno, ahí está bien Cocolizo nivel 41 Me mola tu rollo Premo Me mola tu rollo Y siguiente Pokémon Es un... Es un Pichu O es un Pichu Efectivamente, vale Vale, cambios de Pokémon Porque Pichu ya... Creo que Debrar va a poder con Pichu Además Debrar No lo estoy utilizando mucho Y creo que debería de utilizarlo, eh Porque Debrar Es clave Pero es que me da miedito No quiero perder una vida Con este Pokémon, sinceramente En fin, ahí está Pichu Pero bueno, yo creo que Debrar Contra Pichu O sea, va a poder, ¿verdad? Vamos con Psiquico Silbato No me toques la polla No me duermas, por Dios No me duermas Vale, creo que voy a poder aguantar Un par de turnos No creo que ese Pichu tenga Placaje eléctrico O algo así por el estilo Porque podría tenerlo Pero Pichu, tío No es bueno Vamos con Psiquico Trueno Madre mía, Trueno Madre mía ¡Oh, se despertó! Psiquico Ahí está, estoy teniendo buenos hacks Estoy teniendo buenos hacks Chocan estos cinco Hoy estoy teniendo muy buena suerte Entre la Piedra Fuego Y la mierda que me parió Pichu debilitado Y último Pokémon de Dislike Último Pokémon de Dislike Creo que es la última vez Que peleamos contra este vago Puede ser No sé si Encanto Nos enfrentamos contra él Pero bueno, desde luego Encanto Nos enfrentamos contra Personas más jodidas Sebaipar Sebaipar Vámonos Ahí está, vale En teoría Podría sacar a Ciarel O incluso Podría sacar a Debrard Si vaipar es tipo Veneno algo O veneno puro Voy a mirar Voy a mirar Porque no estoy muy seguro Es veneno Siniestro o veneno algo Vale, veneno puro Perdón, veneno puro Vale, en teoría Debrard podría Contrar este veneno puro Vamos con Debrard, ¿no? Porque el Psiquico Puede al veneno O es el veneno El que pueda el Psiquico Me la estoy jugando, eh Tengo que ser Leones o folanos, hermanos Me la estoy jugando Psiquico para todos Metrónomo A ver qué hace No me hagas nada Ahora no me hagas un ataque Tipo fantasma Por Dios Sentencia Me cago en la cona Por favor No me toques la polla, eh A ver, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Debrard 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 Ahí está Psiquico para todos Y esa Ciarel Tiene que morir de un golpe Tiene que morir Vámonos, 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 vámonos Ahí está Es muy eficaz Debrard pudo de un golpe Y que sí que Tabletor ganó 654 puntos de experiencia Y a ver, una de dos Podría mañana Hacer Liga Pokémon O mañana ir a por el Bueno, tomármelo de descanso Por así decirlo Porque es que mañana no sé si me puedo ir a hacer el directo Pero seguramente el lunes sí que pueda Así que ya veremos, ya veremos Creo que mañana no va a ser el directo, ¿vale? Así que mañana iremos seguramente A intentar conseguir la Piedra a Fuego Y hacer un episodio No chorra, pero sí que Quiero hacer el concurso este de bicho Así que vamos a intentarlo Y va a ser muy, muy, muy bueno ese episodio seguramente Y ya el lunes haremos seguramente la calle La Liga Pokémon Así que ya veremos En fin, o a lo mejor mañana Mañana que es domingo Que para mí no Pero bueno, pues será domingo para vosotros A lo mejor si tengo tiempo Y podré hacer el directo El directo seguramente no sea a las 4 de la tarde Así que bueno, ya veremos Ya veremos, vale Ya veremos Me cago en la cola Ya veremos, joder En fin, descubriré por qué no puedo ganar Y ser más fuerte Te desafiaré en cuanto lo sepa Y te aplastaré con todo mi poder Hasta entonces Sigue entrenando Hasta nunca Dislike Hasta nunca Vale, ¿cuánto llevamos? Vale, llevamos casi 21 minutos Quiero coger ese objeto de aquí, coño Repelente Vale, hemos podido Con problemillas Pero ha sido un combate interesante Ha sido un combate más que interesante Me ha gustado mucho el combate Sinceramente, ¿eh? En fin, a ver, venga, va Máximo repelente Aquí está Aquí está Máximo repelente Lo usamos Perfecto Y quiero pillar ese objeto Antes de irme Al otro lado Vale No Sí, sí, sí Puedo Sí, puedo Sí, puedo Dime qué es la piedra Fuego, por favor Una bola luminosa ¿En serio? Mála luminosa está la bola de Pikachu ¿No? Para que suba Su ataque especial Y mierdas Y mierdas Así que nada Venga, enteramos ahora sí que En la meseta Vale Dejémoslo aquí, hermanos Dejémoslo aquí Vale, por nada Espero que os haya gustado este video De Pokémon On of Donalock Muy buen episodio Muy, muy, muy bueno Y mañana O liga Pokémon O intentar capturar Más Pokémon De las recientes rutas O por ende También la piedra a fuego Intentar encontrarla Así que nada más Un saludo, chicos Y hasta la próxima Adiós Chau